que tal amigos de la historia de autos en méxico hoy les traemos una entrega más de los mejores autos del 2016 en este quinto vídeo les hablaremos de los 5 mejores subcompactos o autos pequeños comenzamos la lista con el quinto puesto en donde nos encontramos al honda fit este auto se llevó una calificación en calidad general de su mecánica de cuatro puntos y tres puntos para la calidad de su diseño teniendo así una calificación en calidad general de tres puntos el puesto número 4 es para nissan versa con sólo dos puntos en la calidad de su mecánica pero se llevó cuatro puntos en la calidad de su diseño obteniendo así una calificación general de tres puntos el puesto número 3 le pertenece al kia rio el cual obtuvo cuatro puntos en la calidad de su mecánica en general y otros cuatro puntos en la calidad de su diseño lo que le permitieron obtener cuatro puntos en calidad general estos tres autos son ensamblados en méxico y exportados a los eeuu el segundo puesto es para el chevrolet sonic el cual obtuvo una calificación de cinco puntos en la calidad de su mecánica en general y cuatro puntos en la calidad de su diseño ganando así una calificación general en calidad de cuatro puntos el número uno y ganador de este segmento es el hyundai accent el cual sólo obtuvo cuatro puntos en la calidad de su mecánica pero logró los cinco puntos en la calidad de su diseño teniendo así los cinco puntos en calidad general qué les parecieron los resultados del estudio de jd power si desean saber más sobre él en la descripción del vídeo les dejamos el link no olviden suscribirse y apóyenos compartiendo el vídeo que pasen un excelente día